Hola, bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos con el Altyndown, Rise of Blood, que es el último juego de los juegos gratis de PC Plus noviembre de 2017. Como habíamos visto, ya tenemos los otros dos, en el video anterior lo hemos visto. Mucha gente me ha comentado esos videos y me ha preguntado y me ha dicho que si de verdad eran esos y que debería ser una broma que pusieran esos juegos, pero... Si, al final PC Plus ha puesto esos juegos, este mes ha bajado mucho la calidad de los juegos porque realmente, vale, este Altyndown pues la verdad es que no tiene mala pinta, pero para la gente que no tiene VR no sirve para nada, así que yo por ejemplo no lo podré jugar y la mayoría de la gente no lo podrá jugar. No sé, los otros juegos son más como para jugar de niños, la verdad es que no han puesto ninguno, espero y solo espero que el próximo mes que es navidades ponan unos juegos, la verdad que bastante guapos y pongan muchos mejores juegos que los que pusieron este mes, por lo menos por los 10 euros extra que estamos pagando. Y nada, espero que os haya gustado, os dejo el trailer del Rush of Blood porque es el único juego que no habíamos visto, espero que os haya gustado y bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!